¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Sofía, soy Jefa Pipiol, trabajo en el equipo de Cuarto de Jefes y obviamente soy Team Guerrillera. Hoy vamos a hacer un experimento que se llama Círculo de Newton. Vamos a hacer que estos colores se conviertan a blanco. Pero primero que nada, una rápida clase en la teoría del color. Digamos que tienes todos los colores. Cuando estos se mezclan, ¿qué pasa? ¿Se produce un nuevo color? ¿Negro? ¿Qué se hace con la ausencia de luz? ¿O blanco? ¿Blanco? Sí, blanco. ¿Pero cómo? Si todos los colores se mezclan con luz, se vuelve blanco. Isaac Newton tuvo las primeras evidencias de que el color no existe. En el Círculo de Newton ponemos verde, azul, magenta, rojo, naranja y amarillo y se supone que girando a gran velocidad este Círculo coloreado se volverá blanco. Primero vamos a agarrar una hoja de papel y trazar un Círculo. Si tienes un compás, lo puedes hacer con eso. Si no, un disco es la medida perfecta. Trazamos el Círculo y buscamos la mitad en el Círculo. Con una regla vamos a tratar de dividir este Círculo en seis partes iguales. No tienen que ser exactas, pero mientras más exactas, mejor. Listo. Ahora vamos a empezar a colorear en este orden. Primero, verde. Después, azul. Sigue morado o magenta. Rojo. Naranja. Acuérdense que si se salen de las líneas, no importa. Al final vamos a recortar este Círculo. Y por último, amarillo. Listo. Ahora vamos a recortar. Ahora, en un cartón, recortas el mismo tamaño de Círculo. Y si quieres que se vea por los dos lados, puedes colorear otro Círculo de la misma manera que hicimos el primero. Ahora tenemos que hacerle dos hoyitos a nuestros tres Círculos. Podemos hacerlo con un objeto puntiagudo o le sacamos bien punta a un lápiz y con eso nos puede ayudar a hacer los suyos más rápidos. Listos los hoyitos. Ahora nos toca pegar. Asegúrense de pegar donde coincidan los hoyos. Listo. Ya tenemos nuestro disco. Ahora, con un hilo, lo vamos a recortar y lo vamos a pasar a través de los hoyitos. Vamos a atarlo en los extremos. Ahora sí ya está completo nuestro disco de Newton. Primero giramos lo más que se pueda de la mano derecha el hilo y después de la mano izquierda. Diviértanse mucho con este disco de Newton juntando y separando los dedos. Y vean cómo los colores se vuelven blancos. Muchísimas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Asegúrense de meterse a Click Pipiol para seguir con el Camp de Pascua. Denle like y métanse a Pipiol Camp o Esto es Pipiol para ver más videos. ¡S Droga! ¡S Prizo! ¡S Rez di sedia! ¡S Oh!!! ¡Es SRI! Gracias.